La nueva BIOSA GESA 1.0.0.7b permite que los AMD Ryzen 7000 usen RAM DDR5 a 8000 MHz. Hoy toca hablar de una nueva actualización de firmware para las placas base de AMD, en concreto, de la GESA 1.0.0.7b. Por suerte no hablamos de un microcódigo ligado a resolver problemas, sino a aportar mejoras de rendimiento a la plataforma AMD AM5 por medio de la memoria RAM. En concreto el microcódigo AGEZA 1.0.0.7b, ya disponible en algunas placas base, y se extenderá a todos los modelos a lo largo de este mes. Su finalidad es permitir usar una memoria RAM DDR5 aún más rápida. Con AGEZA 1.0.0.7b, hasta una placa base AMD B650 podrá usar memoria RAM DDR5 a 8000 MHz. Las primeras pruebas nos ha mostrado una placa base AS ROG B650 Live Mixer con un procesador AMD Ryzen 97900X junto a una memoria RAM DDR5 a 8000 MHz. No solo todo gira en torno a usar una memoria de mayor velocidad, sino que se ha mejorado el nuevo modo de sincronización de memoria. Esto implica una mejor compatibilidad y estabilidad con módulos de memoria RAM de alto rendimiento. Esto fue algo que dio muchos quebrados de cabeza a AMD, sobre todo en los inicios de su nueva plataforma. En placas de alto rendimiento como la MS-IMEG X670X, se ha podido ver un procesador Ryzen 97950X acompañado de una memoria a 8200 MHz que ha sido overclockada desde una frecuencia de referencia de 7600 MHz. Seguimos con una Gigabyte X670E Aorus Master emparejada con un Ryzen 97900X 3D y una memoria DDR5 a 8000 MHz con el perfil XMP y latencias CL38. Para terminar, una AS ROG X670E Tai Chi con esta misma CPU, pero con memoria DDR5 a 7200 MHz CL34. En esencia, esta última actualización de BIOS parece que por fin pone a AMD al mismo nivel de Intel, o al menos, en lo que a compatibilidad y estabilidad de memoria RAM se refiere. No te preocupes, esta BIOS respeta los ajustes del voltaje para que la CPU no se queme. Hay que recordar que la última BIOS recibida era de obligatoria actualización. Sobre todo para aquellos usuarios con un procesador AMD Ryzen 7000 con la tecnología 3D VKH, o que usaran overclock. Todo esto se resume en que el voltaje del shock seguirá estando limitado a 1,3V, pese a que se pueda ejecutar una memoria a muy alta velocidad. Por otro lado, AMD ha aprendido bastante del error causado con los problemas de sobrevoltaje que quemaban a sus CPU. Es por ello que indicaron que el microcódigo AGESA 1.0.0.7B ha estado en desarrollo durante dos meses. Confirmando también que muchos sistemas Ryzen 7000 ahora podrán ejecutar una memoria a 6400 MHz con una relación ICD-1-1. Tras instalarse esta nueva BIOS, también se habilita nuevos ajustes que permiten un control manual de lo que antes estaba oculto. Esto se aplica al acceso a los parámetros del timín del controlador de memoria interno. Los kits de memoria a 7600 y 7800 MHz deberían poder ejecutarse ahora en adelante en muchas placas base. Además con el hardware adecuado, se pueden llegar incluso a alcanzar frecuencias más altas como vimos al inicio del artículo. Saludos. хорошо. Sí. Vamos aprowad. Sí.